Nos quedamos en algunos tweets que publicó Mauricio luego de que legalmente se confirmara que sí es el padre de la hija de su ex Ale Dolores, que la niña ahora tiene casi 4 años. Bueno pues que salió nuevo testigo, tenemos testigos internacionales gente, apoyando a Mauricio, Juanito Sey, el youtuber argentino del canal Del Carajo TV. Aló, ¿qué pasó frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Luego de que Mauricio puso tweets relacionados a su relación tóxica con Ale y cerró diciendo que si seguían fregando, pues él estaba dispuesto a mostrar todas las pruebas que dice tener, Compartió un video donde confirmó que sí es el papá de la hija de Ale Dolores, desmintió ser deudor alimentario, dijo que Ale lo agredía, mostró dos pruebas. Una sobre un peritaje psicológico de la fiscalía a él donde dijo que si ese proceso de él contra Ale no continuó es porque él lo decidió así. Pero esto es para que ya se hubiera llevado un juicio, nada más que yo decidí pausarlo, yo. Y otra sobre que ofreció dar dinero a la niña cuando empezó el proceso, es decir hace unos meses, pero esto fue rechazado porque no era parte de la litis y el tema monetario se vería en el proceso oportuno. ¿Y por qué no lo hiciste antes, Mau? Ya les mostré yo el papel de hace unos meses que yo ofrecí, sin saber si era mi hija o no, ofrecí darle dinero. Contó que él pagó la mitad de la prueba de ADN, dijo que él no aceptó hacerse la prueba antes porque quería que fuera vía juzgado y que siempre estuvo con la mejor disposición, y a todo esto le sumó su reacción al video que hizo Candrés dando la noticia. Ya desde el título me está señalando, Mau RG1 es el acusado. Pero a mí lo que me sacó de onda de lo de Candrés, o sea, por lo cual estaba nervioso por cómo diera la noticia, hasta ahorita estoy reaccionando completamente, es que yo me fui de la fiesta de K23 porque los vi a José González, a Candrés Peredo y allá juntos, estaban juntitos así, y me fui. Y no me fui porque me fue a decir, ¿por qué no te has hecho responsable de tu hija? Enfrente de todos, en la fiesta. Luego de unos días por su parte, Ale Dolores hizo una dinámica de preguntas en su Instagram, y de esto me enteré por el último video de Marija Comán sobre el tema. Ojo, esto puede haber cambiado a la fecha de hoy, pero hasta ese momento es lo que estaba pasando. Ale respondió que el papá de la bebé aún no la conocía, pero la podía conocer cuando él quisiera, y también dijo que no apoyaba económicamente a la bebé. Aclaró que no era deudor legalmente, pero para ella, es decir, para Ale, sí lo era, pero que recién iban a ver el tema del dinero. Parece ser que MauRG1 no solamente era el que quería saber si la hija era de él, sino que, además, mostró pruebas de que él habría sido víctima de violencia y otras cosas por parte de su pareja. Ahora, apareció nuevo testigo, que ya les dije el Juanito C, que en un video dijo que él era una especie de testigo de una manera muy ínfima de algunas cosas. También dijo que al parecer la historia como se había contado no era cierta, y que la razón la estaba teniendo Mauricio. Dijo que si se equivocaba, pedía disculpas de antemano, y contó que era testigo de que Ale le había dicho a Mauricio que ella estaba embarazada de otro. Y ya fue la que le dijo a MauRG1 que estaba embarazada de otro, soy testigo. Y sí, esto pudo haber sido al principio, pero después de que nació la bebé, ella dejó en claro, clarísimo públicamente y en diversas oportunidades, que esa baby era de él. Juanito también dijo que si metía a alguien en algún problema, estaba dispuesto a testificar, y dijo que él personalmente ha visto muchas cosas que no son públicas, y que apuntan a que Ale no se ha manejado bien. Y cerró diciendo que cree que se ha atacado injustamente a MauRG1 estos años. Creo que se ha atacado un poco injustamente durante estos años a MauRG1. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Creen que Juanito tiene razón y MauRG1 ha sido atacado injustamente sobre no hacerse cargo de la paternidad de su hija o no? Yo soy Andy, suscríbanse, me quedo leyendo sus comentarios, y conmigo es hasta el próximo video. ¡Chau!